Hola, hola, bienvenidos a Cratera de Fin. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de estar una vez más con todos ustedes. Además, estoy muy emocionada porque hace unos días se estrenó la película de Space Jam 2. A mí me encantó la 1 y más porque sale Bugs Bunny. Este personaje siempre me ha gustado mucho, así que no podía faltar en nuestro canal. Es por eso que hoy lo vamos a realizar junto con LeBron James. Sí, como lo escuchas bien, vamos a realizar a Bugs Bunny y LeBron James de fieltro, con materiales y técnicas que hemos estado utilizando en videos anteriores. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a... ¿Y esa luz de dónde viene? ¿Pero qué es eso? ¿Qué cosa de Matrix? ¿Qué está pasando? ¡Ahhh! ¿Pero qué pasó? Ay, ¿en dónde estoy? ¡Por Dios! ¿Esto es una caricatura? Se me hace muy familiar. ¿Acaso estoy dentro de... ¿Looney Tunes? ¿Y qué? ¿Yo soy invisible? ¡Aquí yo soy el mejor partido! ¡Bugs Bunny! ¿Pero qué haces aquí? No lo sé, tal vez aquí trabajo... ¿Tú también eres artesano? No, pero es evidente que me sé relacionar. ¿En qué estás trabajando? Exactamente, estaba a punto de enseñarles a todas estas lindas personas a realizarlos de fieltro. ¿Pues qué estás esperando? Lo mismo pienso, Bugs. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a empezar! Soy yo, he regresado y estoy lista para realizar estos personajes. ¿Qué necesitamos? La lista de materiales. Recuerda que esa te la dejo en la cajita de la descripción para que solo corras por papel y pluma y comiences a anotar lo necesario. También necesitarás las plantillas de los personajes que vas a realizar. Esa te la dejo en mi Facebook. Se llama Creatividad Sin Fin. De hecho, tengo dos y en ambos las puedes encontrar. Solamente ve a imágenes, buscas álbum, el que se llama moldes y ahí encontrarás todos los que hemos estado trabajando junto con estos. Acomódalos sobre un documento Word y mándalos a imprimir. Si los quieres más pequeños, solamente modifica el tamaño, pero asegúrate que todos midan lo mismo de alto y de ancho para que al momento de imprimir y recortar, concuerden y queden tus moldes a la perfección. Yo ya tengo aquí los míos, que son los de Bugs Bunny, que vamos a utilizar en esta ocasión. Y también tengo los de LeBron James, que vamos a realizar de fieltro. Son varias hojitas, así que hay que tener mucho cuidado al momento de armarlas. Hay que irlas juntando y pegarlas, ya sea con Durex o con Resistor. Y si no quedan a la perfección, puedes modificarlos o añadirles algún trazo, ya que yo los dibujo en distintas hojas y puede que no estén exactamente iguales, pero sí te van a quedar, pero solamente hay que ir agregando si es necesario rayas o pedacitos de hojas, como este, que ya tengo listo. Ya tengo a la perfección nuestro LeBron James y de una vez te digo que mide aproximadamente un metro, así que si lo quieres de este tamaño, imprímelo tal cual. Pero si lo quieres más pequeño, solamente modifica las medidas. Pero miren qué bonito va a quedar. Ya quedó perfectamente y ya remarqué todo su contorno para saber perfectamente dónde recortar. Una vez que lo tienes así, te va a quedar de esta manera como nuestro hermoso Bugs Bunny. Solamente hay que unir cada tazo y después lo recortamos. Una vez que tenemos así nuestro molde, es momento de empezar a calcar sobre nuestra tela. En este caso voy a utilizar fieltro. Ya les había explicado anteriormente que me gusta mucho esta tela porque es muy fácil de conseguir, de pintar, de coser y muy manejable. Pero ustedes pueden escoger la que más les guste. Lo primero que vamos a hacer es doblar esa tela a la mitad para tener dos partes. El fieltro tiene una parte rasposa y una parte lisa. Así que la lisa tiene que estar por dentro y la rasposa por fuera para que esto quede por dentro. Una vez que lo cosas va a quedar adentro y no se van a ver las marcas. Y lo liso es lo que se va a apreciar. La colocamos sobre nuestra mesa, tomamos el molde y lo colocamos boca abajo o al revés. Cuando lo tengamos así, vamos a comenzar a calcar todo su contorno sin que se mueva. Cuando lo tengamos listo, vamos a comenzar por insertar alfileres con mucho cuidado y abajito de la marca de pluma. Mientras más alfileres coloquen va a ser mejor porque así al momento de recortar las dos telas no se van a mover evitando que nos quede una más grande y una más chica o que recortemos una parte que a lo mejor no queremos. Es por eso que pongamos alfileres y mientras más nos va a quedar mejor. Por ejemplo, yo ya tengo aquí listo a nuestro LeBron James y como pueden observar tiene bastantes alfileres y se ve a la perfección. También tengo listo nuestro box boni recortado y con alfileres. Cuando los tengamos así, hay que retirarlos sin picarnos para comenzar a darle vida a esos personajes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de nuestro molde. Esta técnica la hemos estado realizando en distintos tutoriales, pero aquí te lo voy a volver a explicar por si no ha quedado claro. Todo va a ser a base del molde. Por ejemplo, box boni tiene la parte de la boca de color blanco. Esa la necesitamos de fieltro o de tela de otro color. Así que vamos a recortar solamente esa parte para calcarla sobre fieltro blanco y después pegarla al cuerpo. Después nos vamos con la camiseta. La camiseta o si ven el uniforme es de color azul. Pueden calcarlo directamente de ese tono o pueden hacerlo con blanco. En esta ocasión yo lo voy a calcar sobre fieltro blanco y todo lo voy a pintar con pinturas acrílicas. Si pueden ver, tiene algunos detalles de color naranja. Esos los voy a pintar para que quede más pareja y se vea mejor. Así que todo depende de cómo ustedes la quieran. Como yo voy a calcar y a personalizar el uniforme, lo voy a calcar sobre tela de color blanco. Y la parte de los pies también van blancos. Así que todas esas partes las voy a calcar de diferente color. ¿Qué pasa con Lebron? Bueno, si tomamos el molde es lo mismo. La piel es cafecita clara en este caso y lo que pasa es lo que es su barba y el cabellito van de color negro. Los puedes calcar también sobre fieltro de color negro y después pegarlas o pintarlas con pintura acrílica. Aquí es la técnica que a ti más se te facilite o puedes ocupar ambas. Por ejemplo, para los ojos también puedes utilizar lo que es blanco o pintarlos con pintura acrílica. En este caso yo creo que lo voy a calcar sobre fieltro negro para que queden mejor y se vean blancos blancos. El uniforme, como es más grande, probablemente lo calque sobre fieltro de color azul. O para que no se vea diferente al de Box Bunny, también lo calcaré sobre tela blanca y después lo pintaré y lo personalizaré. Pero ustedes sabrán cómo realizarlo. Las calcetas también van de color blanco y esas o de color azul y esas hay que calcarlas sobre la tela para que sea más fácil. Y los tenis que son rojos los voy a calcar sobre fieltro de ese color. Pero vayan recortando el molde y estas mismas piezas las van calcando para después acomodarlas sobre nuestra tela. Vamos a realizar este paso y regresamos para ver cómo nos va. Ya que tenemos recortadas todas nuestras piezas, vamos a empezar a acomodarlas sobre nuestro personaje. Vamos a retirar esta pieza que utilizaremos después. Nos vamos a quedar con la que tiene la marca de la pluma. La volteamos y aquí comenzamos a acomodar estas piezas. Miren, la carita y el cuerpo de Box. Lo acomodamos perfectamente bien y después lo pegamos ya sea con silicón frío o caliente. Cualquiera de los dos te funciona muy bien. Si utilizas el frío procura a que seque muy bien antes de continuar con el siguiente paso. ¿Cómo vas con eso? Vamos muy bien Box, creo que estamos entendiendo todo a la perfección. Así es como nos tiene que quedar. Miren, yo ya le pegué a LeBron James todas esas partes. El brazo, el cuerpo, la muñequera, las medias deportivas, las calcetas y los tenis. Ya quedaron perfectamente pegadas. Ahora solo falta hacer los trazos para comenzar a darle vida. Por ejemplo, las cejas, la boca, los ojos, el nombre del equipo, los detalles del uniforme, de los tenis. Todo lo que necesites, cada trazo es momento de hacerlos con pluma. Pero ¿quién viene ahí? Con la misma rapidez de nuestro amigo Corre Caminos, vamos a hacer todos esos trazos. Listo, este es el resultado que debes de obtener. Si no sabes dibujar, no te preocupes. Recuerda que puedes ir recortando el molde a tu favor e ir calcando las líneas como lo hicimos con la almohada de Todoroki. O si no, puedes pedir ayuda al mejor dibujante que tengas en casa. Así es como debe de quedar. Miren, yo ya dividí las orejas, ya dibujé la boquita, el diente, el uniforme, puse el nombre del equipo, las líneas que van de naranja, la división de la mano, la otra mano y los dedos que serían del pie. Este es el resultado que debes de obtener para comenzar a aplicar la pintura. Lo mismo va a pasar con LeBron James. Ya lo tenemos listo. Miren, la carita. Yo les dejo en el molde la carita donde está asustado cuando llega a Looney Tunes. Pero ustedes pueden cambiarla como esta que está feliz de ver a todos los personajes. Todo es cuestión de que ustedes lo modifiquen. La camiseta hice el mismo uniforme cuando juegan básquetbol, así que está el nombre del equipo y las líneas que van de naranja. No olvides colocar los tatuajes en el brazo, son muy importantes. La división de la mano, la otra mano. Puedes agregar otros detalles como líneas en las rodillas, en los tenis. Agrega los detalles que más puedas para que quede idéntico al de la caricatura. Ahora vamos a aplicar pintura acrílica, cual utilizo las que venden en cualquier papelería. Solo consigue los colores necesarios para comenzar a darles vida. Necesitas pinceles delgaditos y muy suaves. Es importante que estén suaves para que puedas esparcir mejor la pintura sobre la tela. Así va a ser mejor y va a ser más rápido. También puedes apoyarte de un punzón. Lo venden en cualquier papelería o algo que tenga punta. También te funcionan los palillos, los picadientes de madera, pero solo corta un poquito la puntita para que no se atore, como que le redondeas la puntita y funciona perfectamente como punzón. Lo primero que vamos a hacer es identificar de qué color van las partes. Por ejemplo, el nombre del equipo va de color azul. Es importante que tengas la imagen del uniforme a la mano para que vayas checando los tonos y qué partes van de cada color y no te vayas a pasar y pintar porque si te pasas ya no puedes borrarlo ya que es tela. Así que ten mucho cuidado y hazlo con paciencia. Yo voy a utilizar pincel para rellenar. Agarro pintura. Asegúrate de que la pintura esté fluida, que no esté ni espesa ni líquida. Tiene que estar en un término medio para aplicarlo con facilidad. Y comenzamos a aplicar haciendo hacia abajo. Es así. Conforme nos vaya dando el pincel hasta ahí, porque si queremos pintar de más ya no nos da la pintura. Es ir agarrando pintura e ir rellenando. Otra vez agarramos pintura y vamos rellenando. Hay que ir esparciéndolo muy bien y cuidar que la tela rechupe la tela para que no queden espacios porque si no cuando se seque sí se logran haber esos espacios que no tienen pintura. Así que velo haciendo despacio y coloca la pintura necesaria para que quede todo parejo. ¿Dónde vamos a utilizar el punzón? Bueno, el punzón es más para delinear. Por ejemplo, la nariz que no lleva ningún relleno o que no necesitamos el pincel, vamos a utilizar el punzón. Solamente humedecemos la puntita y comenzamos a delinear. Hazlo despacio. Si te equivocas no te preocupes. Si te llegas a pasar un poquito, deja secarlo y después cortas ese exceso con tijeras sin hacer un hoyito a la tela. Solamente hay que ir desprendiéndola de la tela. Es fácil, pero siempre hazlo tranquilamente para no pasarte. Y miren, así vas obteniendo un delineado muy bonito. Conforme lo vayas pintando, velo dejando secar. Porque muchas veces se nos olvida que está fresco y nos recargamos, ensuciamos esta parte de la mano y podemos manchar otra parte. Así que primero hazlo de arriba y déjalo secar. O si eres de las personas que logra acordarse que la pintura está seca, puedes ir trabajando. Pero si no, hazlo despacio y con tiempo para no manchar partes que no queramos. porque muchas veces no se puede quitar esa pintura que ya está sobre la tela. Así que toma tu tiempo, pon una musiquita muy relajante y continúa trabajando hasta terminar por completo tu personaje. ¿Quieres ir al cine conmigo y por qué? Claro Vox, claro que quiero ir al cine. Así aprovechamos para ver Space Jam 2. Pero primero hay que terminar de pintar nuestras figuras. ¡Listo! Este es el resultado final después de haber aplicado la pintura acrílica. Miren que bien quedó la carita, el uniforme, los tatuajes, los detalles de los brazos y de las manitas, el resto del cuerpo y los tenisitos. Ya que lo tienes así y que lo dejaste secar perfectamente, entonces ya está listo para comenzar a rellenar. ¿Qué relleno utilizar? Bueno, todo depende de cómo vayas a utilizar este personaje o qué material tengas. Puedes utilizar este que es para rellenar almohadas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, vamos por la segunda pieza que teníamos al principio. Hay que juntarlas y que concuerden perfectamente para comenzar a coser todo su contorno. Puedes coser o pegar. Ya que lo tienes así, hay que ir cosiendo y pegando y al momento y rellenando. Es importante que lo vayas haciendo todo junto para que después no te cueste trabajo rellenar tu figura. Si lo quieres con más volumen, puedes coserle una tira de uno o dos centímetros alrededor, después tu pieza y rellenas. Así es como hicimos los peluches de Osborne. Si no has visto este tutorial, te lo dejaré en la cajita de la descripción para que lo cheques y rellenes este Lebron Gems y te quede un bonito peluche. Esta es una manera. La otra es con hule espuma. Este lo utilizamos cuando solamente queremos para decorar nuestra figura. La queremos plana. Así que es este material. Te venden la hoja completa. Pídela de un centímetro, uno y medio hasta dos. Yo normalmente utilizo el de un centímetro para que no me cueste tanto trabajo coserlo. Lo que vamos a hacer es colocar tu figura justo por encima y con una pluma hay que contornear toda la silueta y después la recortas para obtener solamente nuestra figura. Miren, ya que lo tienes así, vamos a acomodar la tela y colocamos alfileres por todo su contorno. La volteamos, colocamos la segunda pieza y volvemos a colocar con mucho cuidado alfileres. Esto es para que al momento de coserla o de pegarla no se mueva, evitando que la tela quede chueca o las partes luego no coincidan. Eso va a hacer que algunas partes queden muy jaladas y se vea, pues se vea feo, no se va a ver completamente liso. Así que es por eso que utilizamos alfileres para que nos quede así. Miren qué bonito se ve nuestro Bugs Bunny. Se ve hermoso, ya tiene el relleno, también ya tiene el detallado con la pintura y ya está listo para comenzar a coser. ¿Por qué tardas tanto? Ya no nos falta mucho, ya estamos por terminar. Creo que mejor me iré a casa. Ay, no exageres Pato, ya solo les explico cómo coserlo. Bueno, es súper fácil, ese ya lo hemos visto en videos anteriores, si no, de todos modos te dejaré también el video donde te explico a coser paso a paso, pero solo es juntar las ambas telas, comenzar a colocar ya sea el silicón o empezar a coser. Si lo pegas, procura utilizar el silicón frío para no llevarte muchas quemadas, pero con el caliente también puedes, solamente que ten mucho cuidado. Y bueno, creo que alguien necesita que terminemos, así que poste y terminamos. Y así es como quedó nuestro fabuloso Bugs Bunny. Me encantó el resultado final. Y de esta manera quedó el... El viejo LeBron Jumps. Se dice James Bugs. Sí, eso fue lo que dije. Ahora sí, estamos listos para ir al cine. ¡Vámonos Bugs! De la misma manera puedes realizar a todo el equipo TuneSquad. Tú decides qué personajes haces para este gran partido. Empecemos con nuestro amigo Bugs Bunny y el balón de básquetbol. No puede faltar su amigo Lucas ni mucho menos Porky. Tampoco nuestra hermosa Lola Bunny, nuestro amigo Piolín y sobre todo nuestra estrella de básquetbol LeBron James. Estamos todos listos para el gran juego. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo, eso es todo. ¡Haz de un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! A... ¿Yo puedo irme? Y así es como quedaron nuestros personajes. Me encantó el resultado final. Tú decides cuál es realizar para formar este equipo TuneSquad. Y por supuesto, compartir conmigo la fotografía de todas estas creaciones. Yo voy a estar muy feliz de verlas. También puedes cambiar o sustituir la tela por la que a ti más te guste. Inclusive, si no quieres pintar todo con pinturas acrílicas, lo puedes ir formando con pedacitos de tela del color correspondiente. No saben lo mucho que me divertí haciendo este tutorial, me encantó visitar a los Looney Tunes, platicar con Bugs Bunny y por supuesto enseñarles una vez más cómo hacer personajes animados. Muchas gracias por ver y compartir este tutorial. Recuerden que yo soy Katy, que este espacio es Creatividad Sin Fin y que ustedes y que yo nos vemos muy pronto con otro tutorial. Bye bye.